hola mis amigos muy buen día bueno pues ahora en esta ocasión vamos a ver en este vídeo cómo le vamos a cambiar la iluminación de estas partes blanquecinas donde marcan las velocidades no porque no 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 aunque le prendamos aquí los cuartos no ahí no no nos iluminan ellos en fin vemos no 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 hacen no hacen nada no hacen nada entonces vamos a empezar a retirar lo que es propiamente esta tapa de la palanca para este poder ver dónde tienen el donde tiene el foco no y poderlo poderlo cambiar o si no checar porque no enciende primeramente sospecho que puede estar fundido el foco de no es de no ser así tendría que checarlo eléctricamente para ver si está pasando corriente o no pero bueno primero vamos a checar esa situación así de fácil sale el poquito tiene aquí un creo que son disipadores de calor me parece que se llaman así este este como esta capita como azul está purificada entonces bueno vamos a retirar se ve bien el foco pero vamos a retirarlo y vamos a ver qué cómo está el mismo si está fundido o no está fundido así sí sí está fundido y eso negro que ves ahí es oscuro sí 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 realidad pues era meramente el foco que estaba fundido o pues tiene algún problema eléctrico y no pasa electricidad bien aquí ya le ponemos el disipador de calor y ahora nos vamos directamente contra este soquete lo apretamos y ahora vamos a hacer la prueba para ver si enciende o no perfecto si tuvimos la suerte de que fuera el foco vamos a introducir aquí el socket lo vamos a girar y pues ahí ya quedó le vamos a probarlo nuevamente perfecto encendemos el switch y si ahí ya se alcanza a percibir que ya se marcan bien las letritas de color blanco aquí en la caja de velocidades ahí se puede apreciar que está bien perfecto fue un vídeo muy sencillo muy simple pero que en realidad híjole cuando no sabes cuesta trabajo espero que te haya agradado regálame un like un comentario sí y ojalá y esto te pueda servir para que tú lo puedas hacer en tu en tu vehículo no todos los urus son este automáticos hay pocos en realidad es una versión escasea son muy buenos por cierto pero bueno ahí déjame un comentario no y te voy a agradecer que te suscribas al canal cuídate mucho que estés bien hasta luego bye y